Nacional España. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid entrega los premios Family Friendly. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha celebrado su segunda edición de los premios Family Friendly. Desde el mes de enero ha estado trabajando en la preparación de estos premios con el objetivo de distinguir a aquellas empresas, instituciones y personas que hacen más fácil la vida de las familias numerosas en Madrid. Los premiados han sido, en la categoría de empresa privada, Caprabo ha recibido el premio por su decidida voluntad de ayudar a las familias numerosas más necesitadas, asignándolas una tienda Caprabo para recoger alimentos durante el tiempo que cada familia necesitara. Como institución educativa, los colegios Juan Pablo II han recibido el reconocimiento Family Friendly por su compromiso con las familias numerosas, aplicando medidas correctoras en las tasas y costes del centro. Así como en la apuesta decidida por las familias numerosas, pues a sus colegios asisten un porcentaje de estas familias bastante numeroso. En cuanto a la categoría de institución no lucrativa, el galardón ha sido para la Asociación Amapamu de Partos Múltiples, por su ayuda y acompañamiento de estas singulares familias, que muchas de ellas son familias numerosas. Por último, en la categoría de personaje destacado, la Asociación ha querido conceder el premio Family Friendly a José María Villalón, por toda una vida entregada al movimiento familiar y a la promoción y defensa de las familias numerosas madrileñas.